En estos días Con esa música que hay ahora No entiendo bien por qué estás tan sola Paralizando la tierra el día que apagaron la luz No puedes ver que ya me perteneces Yo puedo ver casi todo lo que haces Por eso vida Llegará el día en que estemos juntos Haciendo todo para este mundo Paralizando la tierra el día que aparezca Paralizando la tierra el día que apagaron la luz No puedes ver que ya me perteneces Yo puedo ver casi todo lo que haces Por eso vida Llegará el día en que estemos juntos Haciendo todo para este mundo Paralizando la tierra el día que apagaron la luz Paralizando la tierra el día que apagaron la luz El día que apagaron la luz ¡Suscríbete al canal!